Corría el año 1969, era 8 de enero, y las Cortes Españolas volvían al trabajo después de las vacaciones de Navidad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque he cogido esta fecha al azar, ya que las Cortes Españolas, hoy las Cortes Generales Españolas, el Congreso de los Diputados, más concretamente, regresa al trabajo ordinario, no el 8 de enero, después de Navidad, no, regresó ayer, 7 de febrero, con la primera sesión plenaria ordinaria del año. Sí, porque así son en el Congreso de los Diputados, después de vacaciones, de Navidad, un mesesito, un mes, pues para recuperar un poquito, y ya en febrero empieza, ¿no? Un simple dato histórico, las Cortes Franquistas, el 8 de enero, ya estaban debatiendo, sí, sí, debatiendo leyes, y las Cortes Generales, bueno, han esperado un poquito más, siempre, bueno, siempre esperan un poquito más. Bueno, en este vídeo vais a ver la genial intervención del diputado de Vox, José María Sánchez García, diputado por Alicante, interviniendo en el debate de mociones, consecuencia de interpelaciones urgentes, así se llama, que presentó el Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la crisis institucional provocada por las acciones e iniciativas del gobierno en relación con los órganos constitucionales, la estructura territorial del Estado y las reformas penales para rebajar la gravedad de determinados delitos. Vamos, el título es lo de menos, lo más importante es la intervención del diputado de Vox. Escuchen, escuchen atentamente, porque este hombre no solamente es diputado, es doctor en Derecho, diplomado en Letras, catedrático de Universidad y juez en excedencia y abogado. Vamos, igual que los de Podemos y el PSOE, juntos. Vamos, más o menos, o ni eso. Esta es una moción totalmente pertinente, aunque hayamos presentado una enmienda de modificación. Responde a los días aciagos nefastos de la tramitación de una proposición de ley orgánica, aprovechando la oportunidad de la transposición parcial de directivas europeas para otorgar un indulto encubierto a los condenados por delitos de malversación, los condenados por los hechos de octubre de 2017, comúnmente conocidos como los golpistas separatistas, y al señor Griñán en la malversación de cientos de millones de euros en el fraude de los SERE en Andalucía, gobernada durante tantos años como cuarenta por un corrupto gobierno socialista. Y también para indultar de modo encubierto a los condenados separatistas por el delito de sedición, delito que se suprime del Código Penal. Todo ello con el alcance adicional de tratar de asegurar la impunidad en España de Puigdemont y otros que se han sustraído a la acción de la justicia española, aun cuando sean investigados en sentido formal penal. Y a pesar de la muy reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 31 de enero de 2023 que ha declarado disconformes con el derecho a la Unión Europea las resoluciones de los tribunales belgas que han denegado la ejecución de las órdenes europeas de detención emitidas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra aquellos, entre otros, repito, Puigdemont, allanando el camino definitivamente a España para denunciar al Reino de Bélgica ante la Comisión y, eventualmente, para demandarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea conforme al tratado. Con ello, el Gobierno podría tomar alguna iniciativa para entregar a Puigdemont y a sus secuaces a la justicia española. Lo va a hacer el Gobierno porque ahora, con esa modificación del Código Penal, hay menos riesgos de que los condenados y los investigados por condenar cumplan las penas o sean condenados a tales penas. Y, a lo mejor, no se lo tendría tan en cuenta el Gobierno el separatismo catalán, que es quien consigue y sostiene la supervivencia de Sánchez en la Moncloa por vergonzoso que esto pueda ser para todos los españoles. Sí, estamos ante una crisis institucional después de la aterradora sesión plenaria previa al auto del Tribunal Constitucional de 19 de diciembre pasado y las declaraciones penalmente relevantes de Bolaños y del presidente del Gobierno en ese fin de semana, entre el 15 de septiembre, con una intervención absolutamente bochornosa del portavoz socialista que dijo que los magistrados del Tribunal Constitucional eran golpistas con toga. Y, además, en una circunstancia digo en la que esas declaraciones son constitutivas de delitos, claramente, al menos el de atentado contra la independencia de los jueces, artículo 508.2 del Código Penal. También debo mencionar como inaceptable la intervención de la presidenta de esta Cámara, a quien, se lo digo respetuosamente, pero de modo contundente, porque se negó a suspender el procedimiento legislativo y se negó, por lo tanto, a que se excluyeran de esa proposición de ley las enmiendas 61 y 62, que es lo que finalmente decidió, en el auto mencionado, el Tribunal Constitucional. Y se dijo, con mucha ignorancia, con mucha desfachatez, con desvergüenza absoluta, que el Tribunal Constitucional no podía suspender la tramitación de la proposición de ley. Pero, ¿cómo no va a poder suspender la tramitación de la proposición de ley el Tribunal que puede declarar inconstitucional la ley? Esto lo saben los niños que estudian formación cívica en cualquier colegio español. No tienen ustedes ni idea su desfachatez propia de un totalitarismo de cuño democrático en el peor sentido. En el peor sentido, ya lo denunció Rubio Llorente, un eximio constitucionalista del Partido Socialista, refiriéndose a una circunstancia parecida en las Cortes Constituyentes en 1931. Un artículo publicado en 1983, cuya lectura les ruego, aunque sé que este ruego caerá en vacío. Pues bien, después de todo ello, estamos igual. El Tribunal Constitucional totalmente politizado en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que exige que no dependa de la política y en esta situación ¿qué hacemos? Pues no podemos hacer nada. Esperar el final de la legislatura que terminará con más iniciativas legislativas disolventes moralmente y con estos atropellos de la Constitución de los que ustedes son protagonistas constantes. Pero nosotros continuaremos aquí. Nosotros o otros españoles que seguirán defendiendo la unidad nacional y un entendimiento tradicional de lo que es la concepción de la vida y la existencia. Nada más. Muchas gracias, señor Sánchez. Gracias, señor presidente. Bueno, el Partido Socialista trae hoy una iniciativa para condenar lo de Brasil del 8 de enero y manifestar nuestro compromiso con el Gobierno de Lula da Silva. Los actos violentos del 8 de enero lo siento por la diputada de Esquerra que desde luego se ha marchado de la sala los condenó Bolsonaro. Los condenó Bolsonaro. No sé si usted estaba o no al tanto y desde luego nosotros los condenamos porque nosotros que es lo que nos diferencia de ustedes condenamos siempre toda violencia y todo ataque a las instituciones. Ustedes no pueden decir lo mismo. Sí, sí, saca la foto de Bolsonaro más veces porque Bolsonaro lo condena. Un segundo, señoría, un segundo. Señora Demer, por favor, señora Dantas, por favor, ya sabe que no puede hacer ese tipo de usos desde el escaño, baje por favor esa fotografía, gracias. Sale muy guapo ahí Santiago Abascal, por cierto. Ustedes no pueden decir lo mismo. Eso que usted ha dicho es primera llamada al orden, no un aviso amistoso. ¿No se entera usted, sí, se entera, no se entera usted de que ella lo hace porque sabe que le sale gratis y usted la deja? ¿Por qué? ¿Por qué hay que condenar lo de Brasil y no hay que condenar lo de Perú? No hubo muertos en lo de Brasil. Hemos condenado los actos violentos pero en Perú los actos vandálicos y el golpe contra Dina Boluarte llevamos ya 60 muertos. ¿Eso no lo condena nadie? ¿Por qué no condenamos Chile 2018? ¿Por qué no se condena Colombia 2021 de Gustavo Petro? ¿Por qué no condenamos también Brasil 2017? ¿Por qué la doble vara de medir? Si el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla la Internacional Progre que quieren defender la democracia en Brasil ¿por qué se callan con Cuba con Nicaragua o con Venezuela? Si Lula avaló además los resultados en Nicaragua es que se les ha olvidado. El fraude de Evo Morales además fue reconocido por la propia Organización de Estados Americanos ¿eso no hay que condenarlo? Al PSOE le preocupa la democracia y los pesos y contrapesos ¿y por qué no hablamos de Daniel Ortega? ¿Por qué hay que hablar solamente de lo que ustedes consideran? Yo es que la verdad que me pierdo porque el pasado 1 de febrero Vox sirve una iniciativa además al Parlamento Europeo para que se condenara los ataques yihadistas en Algeciras que acabaron con la vida de un sacristán y el ataque a tres iglesias saldado además con heridos y los cuchillazos en Alemania ¿y saben quién votó en contra? El PSOE desde luego ustedes y también el PP Bueno los diputados del Partido Popular lo primero que tienen es muy poca educación fíjense en la primera fila uno hablando de espaldas como si estuviera en un bar luego hay algunos otros que están mirando hacia abajo y luego los que no están ¿Por qué eso no hay que condenarlo? ¿Por qué al PSOE le preocupa tanto Brasil no le preocupa Perú no le preocupa el terrorismo yihadista y gobierna con los que rodearon al Congreso en el año 2012? ¿Eso tampoco había que condenarlo? Ahí hubo 64 heridos la mitad de ellos policías por cierto los que rodearon al Congreso además son los de y lo cito literalmente la política no se hace en los parlamentos lo decía Pablo Iglesias el líder de su formación política los de ningún partido sustituye la fuerza de la gente en la calle los de asedia al Congreso ocupa el Congreso los de como decía un actual ministro de este gobierno si aspiramos a conquistar el poder solo mediante las elecciones estamos condenados al fracaso Alberto Garzán Izquierda Unida ¿qué más aspiran ustedes? ¿cómo pretenden ustedes proteger la democracia de esa manera? ¿no se dan cuenta de que esto es una dialéctica absurda? ¿de que ustedes juegan a las condenas solo cuando les interesa? ¿no se dan cuenta de que es unilateral? ¿no se dan cuenta de que el portavoz del PSOE hablaba de respeto y a continuación la señora de Esquerra ha dicho que representamos el odio y que no pasaremos? ¿no se dan cuenta de que ustedes que dicen que los de Vox Crispan llevan cuatro años insultándonos en esta cámara? señoría un segundo un segundo discúlpeme señora Dantas le llamo al orden por primera vez no reitere por favor y no insista en lo que ya sabe usted que el reglamento no considera gracias continúe y disculpe claro la señora Cacatúa de Esquerra Republicana de Cataluña sabe perfectamente cuáles son los trucos y las trampas como no la llamó al orden primero vuelve a sacar el cartelito la llama al orden ahora sabe que no va a pasar nada pero ella ha sacado el cartelito esto hay que terminarlo señores esto tiene que acabar esta poca vergüenza tiene que acabar y oye sí señora Dantas váyase usted a Brasil y ahora llámeme y ahora llámeme usted a Senofo que yo la llamaré usted desvergonzada no se dan cuenta de que ustedes los que dicen a la opinión pública que Vox crispa llevan desde que se levantan hasta que se acuestan en todos los plenos en todas las comisiones en todas las salas incluso a puerta cerrada en los pasillos de esta cámara insultándonos permanentemente que en esta tribuna donde estoy yo una diputada de Esquerra Republicana llegó a decir que los de Vox no teníamos categoría de personas esto no se lo cuentan a la opinión pública miren señorías voy además a contar algo que nunca he contado en esta cámara 26 de junio del año 2020 sextao nosotros éramos 40 y nos rodeaban los cachorros de su izquierda mediática y política 2000 nos tiraron piedras nos tiraron cristales nos tiraron botellas nos tiraron bolas de acero y ¿saben cuál fue el milagro de ese día? que no muriera nadie ya finalizo señor presidente si me permite y los valientes son los que viven en esas tierras donde ustedes les han robado todo y les han robado la libertad y ustedes a mí no me hicieron daño ni yo tengo miedo pero sí se lo hicieron a mi hija y yo todavía recuerdo ya termino señor presidente volver aquel domingo a mi casa y ver a mi hija de tres años llorando diciendo mamá no quiero que tengas sangre no quiero que te hagan daño sangre por cierto que ustedes también niegan cuando a ustedes les interesan muchas gracias gracias